En el último vídeo que hice, pregunté a la gente que si querían que hiciera una review de la cámara que utilizo principalmente para hacer fotos. Y muchísima gente, muchísima gente comentó que quería que hiciera la review, entonces la voy a hacer. Llevo casi tres años utilizando la cámara y creo que es la mejor forma de hacer una review, que es cuando has utilizado mucho el producto en cuestión, en este caso la cámara, y que puedes hablar bastante a fondo de tu experiencia con el producto. No voy a profundizar muchísimo en las especificaciones que tiene la cámara, porque creo que eso es algo que todas las personas que estén interesados en comprársela ya lo habrán buscado y ya sabrán qué especificaciones tiene. Así que yo voy a contar, después de estos dos años y pico que llevo utilizando la cámara, cuáles son las cosas que más me gustan y cuáles son las cosas que menos me gustan de la cámara. La primera cosa que más me gusta de la cámara es su calidad de imagen. La calidad de imagen de esta cámara es brutal. Tiene un sensor de tamaño completo que es full frame y tiene 24 megapíxeles, lo que significa que cada píxel es bastante grande, entre comillas. Eso se traduce en mayor nitidez y que la cámara capta mayor luz, por lo que la sensibilidad ISO se mantiene bastante bien. El rango dinámico que tiene, que según Nikon son 14 pasos, se nota muchísimo en los archivos RAW, que te dan muchísima flexibilidad. Y la verdad es que en ese sentido estoy muy 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 contento. Es una cámara en la que definitivamente cuando voy a hacer fotos, sé que voy a sacar fotos de muchísima calidad, gracias al propio sensor de la cámara, a la propia configuración de la cámara. La segunda cosa que más me gusta de la cámara es la duración de la batería. Creo que todas las personas que conocen esta cámara o que han escuchado hablar de esta cámara alguna vez, habrán escuchado hablar de lo mucho que le dura la batería a esta cámara. Utilizo una batería del tipo NL15, que son las mismas baterías que utiliza en la serie D7000, la serie D600, D700 y D800 de Nikon. He estado haciendo fotos en bodas y he hecho aproximadamente unas 4.000 fotos, 3.800 o así, y apenas me gasté una batería y un poquito de la siguiente, no me gasté muchísimo más. Y la verdad es que estoy muy 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 contento en ese sentido. Es una de las cosas que más me gusta de esta cámara. De hecho, Carla, que voy a dejar su canal por aquí, también tiene esta misma cámara y muchas veces se va a las sesiones con menos de la mitad de la batería y regresa a casa prácticamente con el mismo nivel de batería, porque la verdad es que dura muchísimo. Es algo en lo que puedes confiar bastante. La tercera cosa que más me gusta de esta cámara es algo que notas según la sacas de la caja. Fue lo primero que yo noté cuando la saqué de la cámara. Cuando la coges es el grip. He cogido algunas otras cámaras de Sony, por ejemplo, la A72 y la A71, y la verdad es que tienen un grip bastante estrechito y es como muy raro coger la cámara. No sientes que estés cogiendo una cámara potente. Es muy cómoda de usar, puedes estar mucho rato utilizando la cámara y como el agarre es bueno, no se te va a acabar doliendo la mano ni nada raro, no sé. Parece una tontería, pero es algo que realmente me gusta de esta cámara y es cómo se siente en la mano. La cuarta cosa que más me gusta de esta cámara es que está sellada contra los elementos. Es decir, puede estar lloviendo, que si tienes un objetivo, una lente que también esté sellado, no te tienes que preocupar por eso. Y no sé, es una cosa que no es que la haya necesitado mucho. Alguna vez he sacado la cámara a que se moje un poquito sin ningún problema, pero sencillamente es algo que te da tranquilidad. El hecho de que sabes que puede empezar a llover y no tienes por qué preocuparte porque la cámara está sellada contra los elementos y se puede ensuciar, se puede mojar y cuando llegues a casa simplemente la tienes que limpiar y va a estar igual que siempre y funcionando perfectamente. Es algo que sencillamente da seguridad y ya está. Y la quinta cosa que más me gusta de esta cámara es que tiene dos ranuras de tarjetas SD, dos ranuras de tarjetas estándar. Y el hecho de que tenga dos ranuras tampoco es algo que utilice muchísimo, pero en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando he ido a hacer fotos en bodas o fotos en discotecas, sí que he utilizado esas dos ranuras y eso sí que te da muchísima seguridad. Porque aunque las tarjetas SD no fallen mucho, es algo que el porcentaje de que falle existe, aunque sea pequeño. Y el hecho de poder tener dos ranuras para tarjetas te da como una seguridad extra y no sé, simplemente como que vas muchísimo más tranquilo de que si sucede cualquier problema tienes ese backup. Yo normalmente las llevo que se haga una copia igual en la otra tarjeta SD. Es algo que sencillamente, al igual que lo del sellado contra los elementos, te da seguridad. Es algo por lo que uno paga al final, ¿vale? Y nada, simplemente cuando haces trabajos profesionales es como que necesitas ese extra de seguridad porque son fotos importantes al fin y al cabo. Y nada, esas son las cinco cosas que más me gustan de la cámara. Así que ahora voy a comentar cuáles son las cuatro cosas que menos me gustan. No he sacado cinco porque, insisto, tampoco tiene demasiadas cosas que no me gusten, entre comillas, y son realmente como preferencias bastante personales. La primera cosa que no me gusta de la cámara es el peso que tiene. La cámara es bastante pesada. Es cierto que el cuerpo es de metal, que está sellado, que es muy robusta, pero eso también se traduce en que la cámara pesa bastante. Si bien es cierto que el agarre es muy bueno y, por ejemplo, en cámara Sony el agarre no es tan bueno, las cámaras Sony no pesan tanto y eso hace que al final, cuando llevas un muy buen rato con la cámara, se te acaba cansando el brazo. Que no que te acaba doliendo por incomodidad, sino que se te cansa por el propio peso de la cámara. Y como le pongas algún objetivo más o menos grandote y pesado, eso ya te va a destrozar el brazo. Y es una cosa que no me gusta mucho. Tampoco es algo que sufra demasiado porque no llevo la cámara siempre en la mano. Normalmente la dejo colgando y cuando la necesito la cojo. Pero bueno, se nota y es algo que se podría mejorar. Cuando coges una cámara mirrorless, por ejemplo, como con la que estoy grabando ahora mismo, son cámaras que no pesan nada y eso se agradece muchísimo. La segunda cosa que no me gusta de esta cámara es su precio. Y vuelvo, esto es algo bastante subjetivo. Hay muchas personas que pensarán o que creerán que el precio es más que justo para esta cámara. Cuando yo me la compré me costó unos 1700 euros aproximadamente. Y en la actualidad está en Amazon, si mal no recuerdo, nueva por unos 1200 y pico o 1190 euros. En torno a 1200 euros, ¿vale? Sigue siendo bastante cara, ¿vale? Es una cámara muy buena. Es una cámara con funciones profesionales, aunque mucha gente no lo cree así. El precio sigue siendo bastante elevado para la cámara que es. Y te puedes encontrar la de 800 de segunda mano por menos dinero de lo que te cuesta esta nueva. Seguramente te sale más rentable, sobre todo si vas a hacer fotografías de forma profesional. La tercera cosa que no me gusta de esta cámara es que solo graba en 1080 frames... 1080 frames... Que solo graba en 1080p de resolución a 60 frames por segundo. Lo de que grabe 60 frames es un punto bastante positivo para la cámara. El que grabe a 1080 a 60. Esta cámara se presentó en junio, si mal no recuerdo, en junio del 2014. Y salió al mercado, a la venta al público, en noviembre o en octubre de ese mismo año. Si mal no recuerdo. Y si bien es cierto que el 2014 ya suena lejos, pero esta cámara solo contaba con grabación en 1080p a 60 frames como máximo. Esto está muy bien, estaba muy bien para aquella época. Pienso que para el precio que tenía esta cámara cuando salió, es una función que pudieron haber incluido en aquel entonces. Lo que pasa es que las cámaras DSLR como esta estaban como muy orientadas a fotógrafos y no a gente que grababa vídeos. Nikon siempre ha descuidado mucho todo el tema del vídeo, hasta sus últimas cámaras. Y yo creo que por eso no lo incluyeron. Pero bueno, esa es una cosa que me gustaría que tuviera. De hecho es, lo que menos me gusta de esta cámara es el hecho de que no grabe en 4K. Si grabara en 4K esta cámara sería almost perfect. Y otra de las cosas que no me gusta, realmente no es algo que me disguste como tal, pero sí que es un matiz que, bueno, que la cámara es DSLR, que es una cámara reflex al fin y al cabo. Y sí, fue un avance hace 60 años, pero una vez pruebas cámaras mirrorless, que el visor es electrónico, sobre todo cuando son más modernitas y el visor electrónico es medianamente bueno. El hecho de poder ver todos los cambios que se producen en la imagen al momento a través del visor es una alegría. El hecho de poder grabar vídeo directamente viéndolo a través del visor también es una alegría. Son detalles que para mí han supuesto un cambio importante en cómo yo interactúo con la cámara. Desde que me compré cámaras mirrorless, eso es una cosa que noto en esta cámara DSLR que no me termina de gustar mucho. El visor que tiene es excelente, o sea, tiene una magnificación muy buena y se ve perfectamente. Puedes enfocar muy bien, tiene una cobertura del 100%, es un pentaprisma, no es un pentaspejo, para quien sepa la diferencia. Y nada, el visor es muy bueno, pero es un visor óptico al fin y al cabo, no es un visor electrónico y tiene sus ventajas y sus desventajas. Las conclusiones finales sobre esta cámara es una cámara fantástica. Es una cámara que me encanta, tiene una calidad de imagen impresionante, tiene un rango dinámico brutal, la batería le dura infinito y más. Y no sé, es una cámara que solo me ha dado alegrías, es una cámara en la que puedo confiar, es una cámara que cumple totalmente mis expectativas. Cuando voy a hacer fotos, sé que voy a obtener fotos de muchísima calidad, fotos con las que voy a poder trabajar de una forma muy cómoda. El ISO que tiene también es genial, realmente solo le subo el ISO cuando hago fotos de conciertos, en situaciones con muy poca luz, no son la mayoría de las veces, pero es bastante solvente. Y estoy muy contento con la cámara, estoy muy contento con la cámara. Si tuviera un precio más reducido, sobre todo teniendo en cuenta el mercado actual, creo que sería una cámara muchísimo más competitiva de lo que es. Esta es una de las cámaras más famosas de todas las cámaras que ha hecho Nikon en toda la historia de Nikon. Todo el mundo conoce la D750 porque es una cámara muy completa. No sé cuál será mi siguiente cámara, pero sin duda la D750 ha dejado un listón en cuanto a calidad de imagen muy muy alto. Es una cámara con la que estoy muy contenta, solo me ha dado alegrías. Y la verdad es que sí, la puedo recomendar a la gente si tienen el dinero suficiente para permitírselo. Si no, si quieren ahorrar, si el vídeo no es lo que más te importa, esta cámara es para ti. O sea, es una cámara que recomiendo a todo el mundo, que solo vaya a hacer fotos. Si te vas a centrar en vídeo, quizá deberías mirar otras opciones o quizá gastarte un poco más de dinero e ir a por una Sony A7III. Pero bueno, estoy encantado con esta cámara. Me encanta. Siempre que voy a hacer fotos voy muy contento y voy muy seguro de que va a funcionar perfectamente y que la calidad de imagen va a ser muy buena. Ya lo he dicho muchísimas veces. Y nada más, espero que te haya gustado esta review que más bien es una contando mi experiencia personal con la cámara. Si es así, déjame saberlo en los comentarios. Y si te gusta la review, si quieres ver más reviews de otras cosas que tengo, también déjamelo en los comentarios, por favor. Porque si esto funciona bien, me gustaría seguir compartiendo mi experiencia con el equipo que tengo. Y nada, muchas gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.